Las empresas TransCanada y Enova reanudaron la construcción del gasoducto marino sur de Texas Tuxpan, el cual quedará listo para arrancar. En abril, este ducto era uno de los siete que son construidos por la iniciativa privada para proveer del combustible a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y que estaban detenidos por motivos legales. Arrastra CFE cartera vencida por 45.000 MDP en entrevista con el Sol de México, el director CFEnergía, Miguel Santiago Reyes Hernández, explicó que ya se tiene. Resuelto el problema del gasoducto marino, donde los constructores tenían permisos atrasados y, ahora están en las últimas soldaduras. Ese va a comenzar entre el 15 de abril y el 1 de mayo. La CFE paga 51.000 millones de pesos anuales por usar gasoductos manejados por la iniciativa privada. Detalló los siete gasoductos detenidos, representan casi 50% de los ductos que utiliza la CFE. Por los siete gasoductos que han estado paralizados la comisión pagó 5.800 millones de pesos en 2018. En 2017 pagó 3.500 millones de pesos a Fermaca, Carso, Ienova y TransCanada.